Estuvimos trabajando en Noticias Argentinas con un informe sobre la crisis habitacional que hay en la Argentina, el relevamiento lo hizo el CPEC en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Techo y la Agencia Francesa de Desarrollo. La tengo en línea María Victoria Boix, que es directora de Ciudades del CPEC. María Victoria, José Calero e Iván Damiánovich, te saludan, ¿cómo estás? Hola José y Iván, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Queríamos tener tu palabra respecto de esta investigación, este relevamiento que se hizo, que está mostrando indudablemente lo que se esperaba, que en este escenario de pobreza en alza, por supuesto también afecta lo que es el hábitat, pero contanos un poco las principales conclusiones que sacaron ustedes con este trabajo. Excelente. Bueno, mirá, te cuento. Nosotros vemos que hace muchos años, un poco escuchando ahí que estaban haciendo un balance de los 40 días de democracia, no logramos resolver la situación de las viviendas en Argentina. Uno de cada tres hogares no accede a una vivienda adecuada, o sea, no es solamente tener un lugar cerrado y cubierto para ser construido y habitado por personas, como dice la Real Academia Espaleónica, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando son viviendas dignas que están garantizadas por la Constitución. Entonces, eso significa que tienen que acceder a servicios, instalaciones, infraestructura, material de calidad, seguridad de tenencia, espacios suficientes, o sea, no estar afinados, ¿no? Y eso en uno de cada tres hogares de la Argentina o cuatro millones de hogares no se da. Y esto viene, digamos, con una tendencia en los últimos 20 años por lo menos. Entonces, lo que nos encontramos es que tenemos que cambiar la mirada y aprovechar un poco este proceso también electoral para poner en agenda que necesitamos avanzar en esta temática, así como estamos de acuerdo con que la salud, la educación debe ser una prioridad para los argentinos y las argentinas, en que tenemos que atacar esta problemática de forma integral. federal. Acá intervienen nación, provincias, municipios, todos tienen competencias al respecto en un país federal. Entonces, hay que establecer una serie de cuestiones de forma más articulada. Y acá lo que estamos haciendo desde estas tres organizaciones, además de querer visibilizar la problemática, es traer una serie de propuestas para que sean incorporadas en una política pública futura, ¿no? En este informe lo que trajimos fueron un resumen, unas cinco grandes propuestas en las que nos parece importante hacer hincapié y que creemos que la política virtual no trabaja tanto. Tiene que ver con, en primer lugar, generar normativa de ordenamiento territorial. En Argentina no tenemos una ley que nos establezca cómo deben crecer, cómo debemos crecer en el territorio y las ciudades, y eso lo tenemos estudiado nosotros desde el CIPEC, hay un estudio que hicimos en 2018, se crece de forma muy desordenada. Y eso es un problema en sí mismo, pero lo que se termina generando es ciudades más ineficientes, ¿no? Digo, si vos tenés mucha más extensión territorial, que lo que podés después es llevar la infraestructura, que podés llevar el transporte, que podés llevar escuelas, todo va generando como una demanda nueva también por parte del Estado de servicios que hay que llevar, y en el medio la gente vive en peores condiciones, no tiene acceso o conexión a la red de agua, a las clovacas principalmente, y eso se da en todos los sectores poblacionales, ¿no? Ahora, María Victoria, Iván Damiánovich, ¿cómo estás? Buenas noches. Iván, ¿cómo te va? Hagamos un punto ahí. Cuando uno, digamos, ve el desarrollo de la Argentina, por lo menos, digamos, cómo fue creciendo la Argentina y cómo se fue, digamos, extendiendo territorialmente y las instituciones, uno puede advertir que hubo épocas que han quedado muy atrás en el tiempo, ¿no? Donde se planificó una Argentina, se planificó un poco grandes ciudades, ¿no? El ferrocarril llegaba como, si se quiere, como instrumento de civilización, ¿no? Y detrás del ferrocarril, bueno, estableciéndose ciudades y pueblos. Digamos, hoy pareciera que esto está en algún sentido dinamitado, ¿no? El crecimiento conurbano, en fin. ¿Cómo se puede, en todo caso, restablecer un mecanismo de ordenamiento en un crecimiento, como referís, tan caótico? ¿Por dónde se comienza? Bueno, es excelente la reflexión. Lo que nosotros vemos es que, efectivamente, pasa esto. Se han perdido muchas capacidades de planificación a nivel local, a nivel provincial. Y a nivel nacional no contamos con ningún marco de ordenamiento. Algo que diga, bueno, esta es la competencia de tal, estas son los principios rectores, de acá no se puede pasar. Esto es lo que, digamos, necesitamos ese primer nivel de marco regulatorio general. Pero también, y esto es un dato muy interesante, solo seis provincias tienen leyes de ordenamiento territorial. Estas leyes de ordenamiento territorial incluyen, por ejemplo, un poco a esto que vas a decir, ¿no? Los planes de infraestructura, hacia dónde van a estar creciendo las ciudades. ¿Qué es lo que está pensando también el Estado? Y eso ordena también al mercado un poco. Puede entender hacia dónde va, qué es lo que se va a valorizar, qué es lo que se va a poder hacer. Y entonces terminamos entrando, si no, en una dinámica siempre muy de la excepcionalidad, ¿no? Y eso genera como un montón de distorsiones que no se quieren, digamos, que no son buenas para el mediano plazo. Y en los municipios también, digamos, los códigos, digamos, urbanísticos de diversificación son muy antiguos. Hay muy pocos que han logrado actualizar desde la década de 70, te diría, sus códigos para actualizar a nuevos sistemas, a nuevos materiales, por ejemplo, constructivos, a poder repensar las tonificaciones. Y todo eso, entonces, termina siendo después parte tras parte tras parte. Y lo que nosotros encontramos en este estudio que te mencionaba es que el crecimiento terminó siendo mucho más en extensión que en población, o sea, creció más las ciudades en territorio que en población, y principalmente para usos residenciales. Y ahí nos encontramos con dos grandes protagonistas, los countries, los barrios cerrados, y los barrios informales. Porque básicamente el mercado o las personas que no tenían acceso a otro tipo de viviendas resolvieron de la manera que pudieron, ¿no? Y ahí el retroceso del Estado termina generando un poco esta situación. Bueno, y es la imagen contradictoria que se exhibe en varios partidos del Conurbano, donde tenés los barrios privados, viviendas de lujo, y, bueno, separadas en algunos casos por un muro de villas de emergencia. Y yo estaba repasando algunos datos que ustedes difundieron. Más de 5 millones de personas viven en los barrios informales. 66% no tiene acceso a electricidad. 90% carece de acceso al agua potable. 97% en la red local. 99% al gas. ¿Hay forma de medir qué ha pasado con estos datos, por ejemplo, no sé, en los últimos 20 años? Mirá, con los barrios informales, en los últimos... Recién empieza a haber un registro en 2018 de cuál es la situación. Antes era una problemática que estaba como... Sabíamos que existía, pero no la medíamos, ¿no? Si no lo medimos, no existe. Por suerte en 2018 se empezó a generar el Registro Nacional de Barrios Populares y empezamos a tener una brújula. Y en 2022 se actualizó y son estos datos que vos mencionabas. Tenemos más de 5.000 barrios informales en el registro, que son básicamente los asentamientos. Entonces, lo que nosotros celebramos en estas tres organizaciones es que se avanzó en pensar en un nuevo paradigma. Esta ley salió con un consenso total en el Congreso, ¿no? Que hay que ir hasta la integración y no hasta la erradicación per se, porque generaba como también una inmovilización, digamos, no se hacía nada al respecto, ¿no? Terminábamos como mirando para un costado. Entonces, y empezar a hablar de estos problemas. Entonces, podemos ver que todo esto que vos mencionabas, el acceso a servicios es... En realidad no es que la gente no necesariamente... La gente puede tener luz o puede tener gas, pero tiene que resolverlo de manera informal, ¿no? Entonces, no tienen acceso a las redes, a las redes de agua potable, segura, limpia, no tienen acceso a las cloacas. Lo que sí creemos nosotros es que hay que seguir profundizando y ahora tenemos los desafíos de cómo se escala esta política para poder abordarla. Se hicieron muchas intervenciones para ir avanzando en la integración sociurbana en todo el país y ahora tenemos también los desafíos de cómo pasamos al siguiente nivel con mayor escala y con desafíos de financiamiento. Acá nos parece importante saber que, digamos, para que se den una idea, en 2022 se gastaron el presupuesto para la FISU, para los programas de integración, era de alrededor de 240.000 millones de pesos y 226.000 de esos provienen del fideicomiso que se nutre del impuesto al país, o sea, que básicamente es del impuesto al dólar y del impuesto a las grandes fortunas, que son dos fuentes de financiamiento que probablemente desaparezcan en el corto plazo. La de grandes fortunas, digamos, no rige más. Entonces, ¿cómo pensamos también en la sostenibilidad de ese proceso en el mediano plazo? ¿Y con qué fuentes cómo nutrir este fideicomiso también con fondos que salgan de los mismos procesos, que podamos captar plusvalías, que podamos también pensar en compensaciones a nivel provincial, a nivel municipal, que intervengan también en esto y en lo que hacen los proyectos subsidiados? Muy breve, porque tenemos que despedirte ya, pero digamos, entre las propuestas que ustedes destacan, hablan de la implementación de un programa nacional de alquiler asequible. ¿Podrías brevemente decirnos de qué se trata? Sí, básicamente lo que nosotros creemos es que hay un artículo de la ley de alquileres que nunca se implementó, que es un programa de alquiler social, ¿no? Un programa nacional de alquiler social, que lo que buscaba era justamente, tenía como principios rectores que planteaban cómo el Estado podría tener intervenciones para asegurar que no se caigan los que están por fuera del sistema, los que no pueden acceder a los altos valores de los precios de alquileres en los grandes aglomerados urbanos. Entonces, básicamente tiene que ver con empezar a incorporar herramientas que se usan en distintos países de la región, sobre todo, sobre, por ejemplo, poder poner incentivos a tener menos suelo urbano ocioso, o sea, puede ser, por ejemplo, en el caso de Uruguay, se cobra un impuesto inmobiliario más alto cuando está vacío, poder promover una oferta privada de alquileres asequibles a largo plazo con extensiones impositivas, generar algún tipo de regulación, pero siempre a nivel local en términos de alquileres temporarios, tratar de trabajar más en temas de captación de plusvalías que te permitan generar herramientas para propiciar el alquiler asequible, y, por ejemplo, generar oferta pública, ¿no? Que eso también está funcionando en varios lugares del mundo, de unidades de alquiler que pueda poner también Estado como un parque público o subsidios para el pago de alquiler a cierta población muy vulnerable. Bien, bueno, qué tema. Este creo que incluso para los candidatos va a ser una de las asignaturas que deberán afrontar. María Victoria, gracias. Muchas gracias, José Iván, por escuchar y por invitarnos a este espacio. Bien, bueno, una profundización de lo que es la problemática de la pobreza. Estábamos en línea con María Victoria Boix, directora de Ciudades del CIPEC.